La gobernación de Antioquia también se pronunció sobre posibles restricciones para evitar que la celebración del Halloween se convierta en un foco de COVID-19. Se prevé un cuidado especial para los menores. Aún no se ha tomado la decisión oficial, pero ya se empiezan a sumar voces en Antioquia a la recomendación del Ministerio de Salud para que los niños en la noche de Halloween no salgan a pedir dulces. Con esto quieren evitar la propagación del coronavirus. Nosotros desde la Secretaría de Educación hemos iniciado una campaña para que no dejemos salir a los niños y las niñas a pedir dulces, ni a las calles ni a los centros comerciales. Creemos que este es el momento de cuidarnos, de cuidar la familia, de cuidar los niños. En Medellín la idea estaría orientada a evitar las salidas masivas a las calles. Vamos a tomar medidas, pero todavía no las vamos a informar. En su momento, después de que salgamos de este tema de la marcha, ya el señor alcalde dispondrá de las actividades que vamos a realizar para el tema de Halloween. Lo más seguro es que no se van a realizar actividades de aglomeraciones en la ciudad. En nueve municipios del Oriente y dos del Norte ya anunciaron que no habrá celebración de Halloween en las calles. Y atención que Fenalco pide Halloween, a pesar de que el Ministerio de Salud insiste en que esta celebración en el 2020 no puede ser como en otros años por el riesgo que implican las aglomeraciones. Fenalco Antioquia cree que celebrarlo con restricciones terminaría siendo contraproducente para la reactivación económica. El gremio de los comerciantes pidió entonces que no se impongan límites en relación con la tradición, porque asegura, si se cumplen los protocolos de bioseguridad, se podrá salir a las calles sin problema. Las fiestas de Halloween, lastimosamente vamos a tener que no hacerlas, no hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia, en el núcleo familiar que vive dentro de la residencia. Dejar la responsabilidad en los ciudadanos, dejar la responsabilidad en los padres de esos niños y por supuesto permitir en su pleno funcionamiento esta y todas las fechas comerciales que faltan para reactivar la economía, recuperar la demanda y recuperar el empleo de los antioqueños y los habitantes del Valle de Aburray de Medellín. Pero, ¿qué dice la gente sobre las restricciones para la celebración del Día de los Niños? En Teleantioque Noticias consultamos a varios padres de familia. Veamos. Estoy de acuerdo con que no lo dejen salir, que hayan restricciones, porque realmente esto no es un juego, esto es de verdad, verdad y nos tenemos que cuidar todos. Por evitar contagios, ahorita no estamos como para estar en aglomeraciones. Sí, estaría de acuerdo porque ahora por el contagio se pueden contagiar más fácil. Tenemos que seguir cuidando a nuestros niños y que pasemos esa festividad en casa, celebrando en familia, pero no podemos permitir las aglomeraciones. Que los dejen en la casa, es mejor allá.